cambio radical arremete en contra del presidente qué tristeza en lo que convirtió petro a rtbc la colectividad política mencionó controversias recientes en las que se ha visto envuelta la entidad en el último mes y además arremetió en contra de jolman morris en el mes de febrero rtbc ha estado en el centro de las polémicas por diferentes sucesos que han sido críticos sobre todo por sectores contrarios al gobierno nacional uno de estos fue una entrevista realizada por jolman morris periodista y subgerente de televisión al comandante de los frentes 18 y 36 de las disidencias de las farc leonardo ríos además en los últimos días se supo que el reconocido activista petrista david roso también conoció en redes sociales como don izquierdo anunció que era parte del equipo del medio de comunicación en la publicación cambio radical expresó su descontento con la reciente dirección que ha tomado rtbc bajo la administración de petro criticando duramente las acciones de jolman morris quien según el partido se dedica a ir de cambuche en cambuche dándole televisión a terroristas además hicieron hincapié en la contratación de figuras asociadas al petrismo específicamente activistas como david roso conocido en redes sociales como un izquierdo para encargarse en la gestión de redes sociales del medio la publicación de la colectividad opositora cuestiona de igual manera si también don izquierdo mantendrá su promesa de cerrar sus cuentas de redes sociales subrayando la controversia las expectativas en torno a su rol en rtbc y su influencia en la estrategia de comunicación del medio en cuanto al activista confirmó su nombramiento su cuenta de equis de la siguiente manera hoy quiero anunciarles a ustedes que entré a ser parte del equipo digital de rtbc noticias ha sido muchos años denunciando y haciendo contrapeso la información de los medios tradicionales a través de esta cuenta en la hora de trabajar con los medios alternativos hay mucho por hacer esta reciente inclusión del activista david roso en el equipo gubernamental ha suscitado un debate en las redes sociales polarizando las opiniones entre entre quienes critican y apoyan su nombramiento por un lado un sector argumenta que su llegada al gobierno representa una decisión equivocada como en el caso de cambio radical cuestionando su experiencia y su enfoque en la gestión de la información por otro lado hay quienes defienden la capacidad de roso para contribuir positivamente a la democratización de la información valorando su trayectoria como activista una de las personalidades políticas que comentó de forma dicho nombramiento fue el exalcalde de Beijing daniel quintero que su cuenta de equis comentó lo siguiente felicitaciones a un izquierdo por su nuevo trabajo ojalá entre muchos más y que al resto se les contrate para enfrentar desde sus plataformas la mentira con la verdad eso es lo justo y lo correcto en cuanto a la entrevista realizada por rtbc alonardo ríos comandante de los frentes antes mencionados también fue criticado en su momento por medio de las redes sociales una de las personas que cuestionó esto fue el alcalde de medellín federico gutiérrez quien dijo esto si puede ser considerado como una verdadera ruptura institucional vergonzoso y preocupante que desde el canal de televisión pública que maneja el gobierno nacional le hagan pulirreportaje a un grupo criminal como incidencias y es que el jefe guerrillero en dicha conversación involucra al gobernador de antioquia andrés julián rendón con el apoyo al paramilitarismo en el departamento esas acusaciones no sólo despertaron una ola de reacciones entre la opinión pública sino que también ha sido objeto de cuestionamientos por parte de figuras políticas como gutiérrez quien expresó su preocupación al considerar que tales afirmaciones podrían comprometer la seguridad y la integridad del mandatario departamental rendón que bueno que no hubieran preguntado por los secuestros las masacres el narcotráfico pero eso sí inducen pregunta que pone en riesgo la integridad del gobernador de antioquia andrés julián rendón mi rechazo absoluto comprende a todo esto mi solidaridad con las víctimas solidaridad con el gobernador es una estrategia para intimidarnos dijo el alcalde gutiérrez en su cuenta de equis